Yo vivía en una zona del circuito que pasaban los coches por la puerta de casa y pues de verlos y verlos pues como la mayoría de la gente de Alcañiz, pues la afición esa la has vivido desde pequeño y pues como hacíamos todos los clíos, ir a ver los coches a boxes, ir a ver todas las curvas, ir a ver todo, pero la afición esa te viene desde muy pequeño, claro. Pues el estar metido en el gremio de automóvil, el ruido lo que más me gustaba, que entonces se corría más por ruido que por velocidad porque los coches normalmente iban poca potencia entonces y al estar trabajando en un taller pues siempre me ha gustado, me ha costado todo, me ha costado siempre y me preparé un coche poco a poco y un año, otro año, otro año, así sucesivamente. Como sabéis vivo delante de por donde pasaban siempre los coches y yo creo que siempre lo he vivido desde el balcón de casa, desde pequeñito tengo recuerdos ya de verlos en el balcón, o sea que yo creo que siempre he soñado con ser uno de los coches que pasaban en las carreras. Recuerdo perfectamente con 5 o 6 añitos que tendría máximo, me llevaba mi padre a ver las carreras al corcho y la recuerdo perfectamente como si fuese ahora mismo y siempre tuve una ilusión terrible de correr en Alcañiz desde pequeño, siempre las he seguido y tal y la primera ocasión que tuve de correr en Alcañiz fue en el año 86 y corrí desde el año 86 hasta que se cerró en el 2003. Yo nací en la avenida en 1965 justo cuando empezaron las carreras en este pueblo, siempre coincidió la meta con las inmediaciones de mi casa, por lo tanto yo era un niño muy pequeño y ya estaba en el balcón viendo las carreras y como toda la gente que ha nacido en este pueblo es una ilusión que tenías desde muy pequeño y que al final tuve la grandísima suerte de poderlo llevar a cabo. Una semana antes de carreras, los que éramos pequeños pues lo hacíamos eso, ir a ver coches, a ver este, me acuerdo, como anécdota siempre mirábamos por dentro del cuenta de kilómetros a ver cuánto marcaba, a lo mejor veías un 600 que ponía 250 porque llevaba el cuenta de kilómetros pues a lo mejor de un Porsche y dices, oh, este a 250, este a 280, eso, anécdota de crío, claro, lo vivíamos y nos gustaba mucho. He corrido 30, 32 años y el año más bonito para mí creo que fue en el año 90 que fue el primer pudium que hice y eso es inolvidable, en el año 90. Yo tenía una afición impresionante de poder correr en Alcañiz, lo soñé un montón de veces y los que tuvimos la suerte de correr en este circuito disfrutamos algo difícil de transmitir, era una ilusión terrible de ver a todos alcañizanos que se participaban en el montaje, en el desmontaje del circuito y de verlos ahí que te estaban empujando, que te estaban ayudando, era una sensación chulísima. La verdad es que es una sensación indescritible porque la verdad se va muy deprisa entre vallas, es un circuito urbano que en todo el campeonato que yo hacía antes no se corría y la verdad que es una pasada tener a mi madre al lado de la valla cuando más rápido se va en este circuito y ver qué pasas por delante de tu casa es bestial. Ya sabes que en este pueblo siempre estaba la afición dividida entre los pepineristas y los campanetas, yo era de pepinero y tuve la grandísima suerte de que Ángel me vendió su coche entonces pues fueron dos motivos de satisfacción, correr por un lado y correr con ese coche que era el que yo había soñado de niño. El punto favorito es como subida, es la subida del corcho, esta curva era muy bonita antes de hacer la rotonda que era muy técnica esta curva era de las más técnicas que hay en el circuito, antes no la ves, porque empezábamos de la pargata y hasta la cabina telefónica del Marlene no acababa la curva, ahora luego a poner la rotonda ya se corrigió ya esta curva pero anteriormente era la curva más técnica que había en el circuito para mí, es esta, porque empezabas de arriba y no acababas hasta abajo. A ver, hay que decir que el circuito Guadalope era un trazado natural, porque es el trazado que tienen las calles del pueblo pero a la vez tenía un poquito de todo, tenía su zona rápida, la zona de entre puentes era una zona rapidísima tenía la zona del corcho y esta zona antes de llegar aquí hasta el puente de entrada al pueblo que tenía su parte rápida y su parte lenta, era más bien parecido a lo que es un rally pero también era un circuito que dejaba poco margen, o sea, no había margen para los errores cualquier fallito o cualquier fallo en cualquier curva, en cualquier trazado te hacía darte contra el guardarraíl eso no tenías margen. La curva del Pajarito es una curva emblemática en Alcañiz, que es siempre de valor y quizás la curva de aquí de la Vuelta a los Puentes de Coalsa, pues también es una curva que me gusta mucho porque es la más rápida. Una zona que me gusta mucho, sobre todo por la velocidad que se lleva y que es lo que digo yo de Valientes es todo lo que es la Vuelta a los Puentes, en concreto la curva del portalón que llamamos nosotros lo que es Coalsa, esa curva es de que cada vez que entras siempre dices ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! pero es impresionante porque ves que el coche desliza, pero al final siempre lo mantienes en la carretera pero está él que sabes que te la puedes dar y te la das a 200 km por hora. Para mí lo más bonito era desde la curva de Coalsa hasta la curva del Trillero, era muy técnico, muy rápido y yo creo que era lo que mejor hacía, todo el tramo de la Glorieta es lo que a mí más me gustaba. Aquí pues ha habido varios pilotos, pero el que más competido ha sido Ángel Martínez que hemos sido muy siempre, a partir de amigos, hemos sido más años corriendo juntos porque ya había una cosa de karting y ha habido siempre un piqué pero sin maldad ninguna. También Ángel ha andado siempre muy bien, también ha andado, no, varios, aquí ha andado gente con coches más inferiores que los demás y pues estaba arriba siempre, aquí ha habido gente muy buena corriendo. Mariano Sánchez ha sido siempre pues el piloto, a ver, no sé por qué, porque él tenía sus seguidores, yo tenía los míos pero salir en Alcañiz y ganar a Mariano Sánchez era ya todo un éxito y tengo que decirte que con Mariano he tenido siempre muy buena relación. Hemos corrido con los kart, hemos corrido con los coches, hemos hecho carreras muy chulas que yo las recuerdo muy bien y nunca jamás nos hemos rozado ni un espejo retrovisor, él siempre me respetó a mí y yo siempre lo respeto a él y lo hemos pasado en este circuito fenomenal. Por fuerza tengo que nombrar dos porque fueron las dos más importantes que he corrido que fue cuando corrí con los Autoplanet que eran vehículos con motor de moto y la verdad es que fue un fin de semana espectacular porque hice la pole y gané las dos carreras para mí ha sido el fin de semana que no olvidaré. Pues yo creo que el primer año que gané cuando estoy con mis hijas en el podio pues eso para mí casi me emociona ahora, es muy bonito, de verdad lo recuerdo como algo impresionante por todos mis amigos pero ese momento de mis niñas que eran muy pequeñas todavía las tengo una a cada lado y eso me emociona. Para mí el haber corriendo aquí ha sido un orgullo y he llorado de emoción, he llorado de rabia, he llorado de alegría es una cosa que interiormente hay que meterse a correr para saber lo que es, es una cosa muy bonita. Pero era un circuito muy bonito que transmitía unas sensaciones de velocidad muy fuerte porque ibas pegadito a las vallas y cualquiera nos podemos dar cuenta que cuando vamos por una carretera estrecha que se tiene referencia a los lados la sensación de velocidad era impresionante. Pues cuando la primera vez que tomé esta curva y llegué a la avenida no pude ver nada porque estaba llorando entonces tuve que esperar a que se acabara la avenida para centrarme un poco en lo que estaba haciendo y continuar pero recuerdo que cuando tomé la curva del hospital y vi la avenida vacía no sabía ni dónde estaba. Un año que se oía más el público en el corcho los chillidos que el rudo el motor y eso te llega dentro, te llega muy dentro porque la gente del pueblo se alegraba que uno del pueblo estuviese arriba y los aplausos y los chillidos eso te emociona muchísimo. El primer año la verdad que mi madre no estuvo aquí en casa, estuvo en Puellos, no quiso venir a verme correr y luego ya se lo tomó con más tranquilidad, ya venía, me ha ayudado siempre, la verdad es que hasta me ayudaba a lavar el coche cuando ya lo preparábamos para ese fin de semana, pero claro, una madre sufre y el primer año lo llevó muy mal porque no lo quería ver, la verdad es que ya te digo que lo vio desde Puellos. Olía a ilusión y a ganas y a satisfacción y yo creo que era algo que los que hemos nacido aquí y lo esperábamos cada año, estoy seguro de que los que lo vivieron desde el principio, desde el 65 hasta que dejaron las carreras es algo que no se le olvidará. Yo tengo la esperanza que algún día las volveremos a hacer, porque es lo que yo digo siempre, en todos los sitios del mundo están buscando cosas que no tiene nadie y nosotros que teníamos una cosa que no tenía nadie y la hemos dejado perder y yo, para mí, deberían devolver las carreras.